Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, sábado, 27 de mayo, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20, y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos, les dijo. Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Predicar y enseñar La lectura de hoy es como un resumen de la estancia de San Pablo en Roma. Pablo se ha instalado en una casa en régimen de arresto domiciliario, pero esto no resta ni un ápice a su misión evangelizadora. Quisiera que fijáramos nuestra mirada en dos puntos de esta lectura. Primero, como Dios, en su providencia, se sirve de lo humano para llevar adelante su plan divino. El hecho de que judíos y romanos no se pongan de acuerdo en cómo proceder con Pablo, hace que éste llegue a Roma y allí pueda anunciar libremente el evangelio, y dar cumplimiento al mandato de Jesús. Ide y anunciad, hasta los confines de la tierra. Muchas veces en nuestra vida ocurren cosas que nos desconciertan y no son sino instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su obra en nosotros. De tus manos, Dios mío, lo acepto todo, tal como venga. Es siempre bueno, lo sé. He aprendido que soportando todas las pruebas se las puede convertir en bien. Siempre, desde que me dispongo a afrontarlas, las pruebas se cambian en algo hermoso. Segundo, la actitud de Pablo. Él es consciente de que lleva esas cadenas por haber predicado la resurrección de Cristo, pero está tan cierto de que esa es la verdad que salva, que no puede dejar de anunciarla. Así nos dice el texto. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin que nadie lo molestase. Los cristianos hemos recibido el mismo mandato que Pablo y los apóstoles. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Es nuestra vida coherente con nuestras palabras? ¿Acomodamos nuestros mensajes al auditorio por miedo a las dificultades? Mañana que celebraremos Pentecostés, invoquemos con fuerza al Espíritu para que nos infunda la valentía de ser testigos de Cristo en nuestros ambientes. Tú, sígueme. Llegamos al final del tiempo pascual y también al final del Evangelio de Juan. En este pasaje nos sorprende Jesús con una respuesta inusual a quien ha pasado su vida predicando el amor a los hermanos. Ese, y a ti que te importa, que le dice a Pedro cuando le pregunta por el futuro de Juan, no es una, mala contestación, sino el preámbulo perfecto para resaltar lo que viene después. Tú, sígueme. Jesús llama a Pedro a su seguimiento, y con él nos llama a nosotros. Todos somos discípulos del Señor. Nuestro seguimiento es consecuencia de haberlo conocido, de amarlo y de estar totalmente comprometidos con él y con su Evangelio. Nadie puede andar ese camino por nosotros, ni nosotros marcar el paso de los otros. El seguimiento de Jesús es único e intransferible para cada persona. Tenemos que descubrir lo que Dios ha soñado para nosotros y pedir la gracia y la fuerza para ser fieles a la llamada del Señor. Nuestro modelo a seguir es Jesús, por eso no nos debe importar cómo lo sigan otros. Tengamos los ojos fijos en él para no distraernos en el camino y perder el tiempo en cosas que no pueden colmar nuestro anhelo de felicidad. Ven Espíritu Divino, infunde en nosotros la fuerza para ser fieles discípulos de Jesús. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero Hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por Él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. ¡Suscríbete y activa el canal! Gracias.